Hola amiguitos, mirad a quien tenemos hoy aquí con nosotros Son nuestros bebés preferidos Hoy tenemos a Elsa, a Sofía y a nuestro bebé Lala Y vamos a jugar con ellos y a bañarlos en Bath Paint Ya veréis que divertido es esto chicos Vamos a bañarlos uno a uno Pero lo primero que vamos a hacer es escoger a nuestro primer bebé chicos ¿A quién preferís? Pues hoy vamos a escoger de primera a Elsa Será nuestra primera invitada Vamos a bañarte Elsa Relájate que vas a disfrutar de un buen baño de colores A ver chicos, ¿por qué color empezamos? Tenemos muchísimos botes de Bath Paint, ¿nos parece? Tenemos de My Little Pony, de la Princesa Sofía Muchísimas cosas Y todo lo necesario Mirad que herramientas tan chulis Bueno chicos, ¿qué os parece que tenemos que hacer de primero? Exacto, vamos a sacarle la ropa Porque no queremos que se nos manche Este precioso vestido Y el primer color que vamos a utilizar es el amarillo Y es de Anna, de la película de Frozen Vamos allá chicos Vamos a echárselo por encima Y lo esparcimos así bien con nuestro pincel Ya veréis que bien se lo pasa a nuestra bebé Elsa Así por todo el cuerpo Perfecto Vamos a por la siguiente pintura chicos Mirad, este es el color verde Wow, pero parece que no nos queda mucho chicos Oh oh Vaya, se nos ha acabado Pero le echamos un poquito de verde Para mezclar muchos colores Así Elsa, perfecto Y qué color cogemos ahora Este chicos es de My Little Pony Y es de color rosa Así, vamos a echarle muchísimo Y por la cara chicos Que divertido es esto Me encanta esparcirlo con el pincel Para darle por todas las partes Y ahora vamos a echarle rojo chicos Que os parece la combinación Wow, y es de los personajes de la Doctora Juguetes Wow, chicos Esto parece ketchup ¿No os parece? Wow ¿Os gustan los bath paints? A mí me encantan Son muy divertidos Porque los podemos sacar con agua Y no manchan chicos Pues ya está bebé Elsa Se ha acabado tu turno Vamos a por el siguiente Y aquí tenemos a nuestro bebé Lala Mirad qué bonito es Vamos a sacarle este precioso disfraz Chicos Y la primera pintura que vamos a utilizar Es el color violeta Así chicos Por la cabeza Cuanto más le echemos Más divertido Guau bebé Lala Vas a quedar precioso Así le echamos por todo chicos Todo por la cara Porque tiene la cabeza muy grande Qué bien se lo está pasando a nuestro bebé Chicos Venga, qué más Ahora le vamos a echar Un poquito de color azul Y el bote es de My Little Pony Ahí chicos, sin miedo Vamos a echarle muchísimo Por todo Perfecto Y ahora le damos con nuestro pincel Como si fuera un masajito Perfecto Qué más chicos Vamos a por la última pintura Venga, va El color rojo Yo creo que es mi bath paint favorito ¡Qué pringoso! ¡Qué pringoso! ¡Yuuu! ¡Guau! Nuestro bebé está lleno de pintura Y vamos a darle con el rodillo chicos Para variar Y así lo extendemos mucho más ¡Guau! Se está poniendo perdido Venga, le echamos una más Yo diría que un toque de amarillo Le vendría Genial Una buena combinación chicos Vamos a apartarle un poco los ojos No vaya a ser que le moleste Y por el cuerpo también chicos Es muy importante llegar a todos los sitios ¡Guau! Como hemos dejado nuestro bebé Lala chicos Ya es suficiente Yo creo que ya no necesitas más bath paint Vamos a por nuestro siguiente concursante chicos ¡Hola! ¡Princesa Sofía! ¿Estás preparada para un buen baño de bath paint? Pues vamos allá Vamos a sacarte la ropita Y ahora relájate porque estás en buenas manos Empezamos chicos ¡Qué color! ¡Perfecto! El rosa ¡Me encanta! Ahí vamos princesa Sofía ¡Yuhuuu! Por todo el cuerpo Y ahora vamos a utilizar El bath paint de color azul Es un azul Muy clarito Como Sofía es tan pequeña Con muy poco bath paint Es suficiente Y ahora vamos a añadir Un poco de color rojo ¡Así! Por todo chicos ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! La princesa Sofía Es muy fácil bañarla chicos Y al terminar La limpiamos Y queda como nueva chicos No os preocupéis Un poquito de amarillo Y yo creo que ya es perfecto ¡Guau chicos! Nos está quedando súper chulo Es muy pringoso ¡Guau! ¡Guau! Que bien Pues esto ha sido todo chicos Lo hemos pasado en grande Amiguitos Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis Estas dos recomendaciones Que os dejamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!